Adriana, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por este contacto. Hola, buenos días. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, se está firmando el petitorio de Anzafe ante la suspensión unilateral de la paritaria docente esta situación que ustedes vienen reclamando ya hace mucho tiempo. Sí, sí, desde el momento en que se suspendió unilateralmente la paritaria docente nosotros comenzamos a reclamar y lo hemos hecho de distintas maneras cada vez que hemos sido convocados a través de los comunicados también presentamos notas al Ministerio de Trabajo para que realicen esa convocatoria. Bueno, en todas las oportunidades, en este momento nosotros estamos haciendo firmar un petitorio que tiene varios puntos. El primero de los puntos es, por supuesto, la convocatoria a paritarias. Entendemos que la paritaria es el lugar natural de discusión que tienen los trabajadores, de discusión de partes, de los trabajadores con la patronal. En este caso, el gobierno de la provincia de Santa Fe. Nosotros no entendemos por qué se produjo esa suspensión, si bien fue el momento en que surgió la pandemia, pero existen muchísimos medios como para que nosotros podamos seguir discutiendo. De hecho, la paritaria docente a nivel nacional se está dando. Mañana tienen una reunión en donde se va a tratar el tema de las condiciones de trabajo. Bueno, nosotros son varios los puntos que queremos discutir dentro de esa paritaria. Puntos que a nosotros, la verdad es que nos preocupan muchísimo. La cuestión salarial es una y es muy importante. Muchísimas compañeras y muchísimos compañeros son sostén de hogar. Por lo tanto, el salario tiene carácter alimentario. Y no hemos percibido ningún aumento. El último aumento que percibimos fue por paritaria 2019. Nosotros estamos pidiendo un aumento de emergencia para los activos y también para los jubilados. Estamos pidiendo un salario de emergencia para los reemplazantes. Y que se cubran todas las suplencias que se producen en este momento. Porque nosotros seguimos enseñando. Nunca dejamos de enseñar. Seguimos manteniendo ese vínculo con los alumnos, con las alumnas. Y es importante que si algún trabajador o alguna trabajadora está haciendo uso de licencia por enfermedad. O porque tiene que atender a algún familiar o por alguna otra circunstancia. Sea ese lugar cubierto por un reemplazante. Como en épocas de presencialidad. Porque la tarea se sigue llevando adelante. Por supuesto que también en esa paritaria nosotros queremos discutir, como ya dije, las condiciones de trabajo. Necesitamos discutir cómo estamos trabajando ahora. Y cómo vamos a volver también a trabajar. Por eso pedimos que se convoque al comité mixto. En esa paritaria queremos discutir todas las normativas. Toda la normativa. La normativa no tiene que ser inconsulta. La normativa tiene que ser llevada a los trabajadores y a las trabajadoras para su discusión. Así que la verdad es que estamos muy preocupados, muy preocupadas por esta ausencia de paritaria. Adriana, ustedes que son los representantes de los docentes en la provincia de Santa Fe. Me imagino que reciben los llamados, las consultas de los propios docentes en una época donde ha cambiado todo por la pandemia. Y donde siguen trabajando porque hay que hacer trabajo virtualmente y a veces presencialmente. Como por ejemplo cuando han entregado material de estudio, digamos. Y las consultas siguen llegando hacia ustedes los representantes. Nosotros estamos siempre presentes los compañeros, los trabajadores y las trabajadoras de la educación también. Y esta pandemia lo que dejó ver, lo que dejó en carne viva, es esto que nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Y que es la desigualdad en un contexto tan desigual, en donde algunos alumnos y algunos docentes van a poder mantener el vínculo a través de las redes sociales. Y otros que no tienen conectividad o que no tienen dispositivos. Le pasa tanto a los alumnos como a los docentes. Nosotros hoy estamos utilizando nuestros propios recursos para mantenernos comunicados. Y todos los reclamos, nosotros los seguimos atendiendo, seguimos atendiendo al compañero, a la compañera. Por eso hemos buscado muchas estrategias. Se han hecho notas al Ministerio de Trabajo, como ya te dije, comunicados de prensa, otras campañas. Y en este momento estamos haciendo el petitorio, siempre solicitando que se retome ese ámbito de discusión tan importante. Y acá valorar muchísimo el trabajo de los docentes y de las docentes. Tanto de manera virtual, como también llevando material, porque hay muchos compañeros que hacían el material, lo imprimían, y se lo acercaban a sus alumnos o lo llevaban a la escuela. También aquellos compañeros y aquellas compañeras que están trabajando en los comedores escolares, porque muchas escuelas siguen abiertas. Primero con la entrega de viandas, luego con la entrega de bolsones. También los compañeros que están trabajando en Copa de Leche, siempre estamos presentes. Adriana, continúan con esta lucha. El petitorio lo están firmando los docentes virtualmente. ¿Qué más les gustaría agregar para los docentes de aquí en la ciudad de San Justo, de la región? Bueno, para todos los docentes, que sigamos en la lucha, nos mantenemos comunicados. Y por supuesto ahí la delegación San Justo es una delegación muy activa. Al igual que todas las delegaciones de AMSAFE, somos 19 delegaciones en toda la provincia, que siempre están al lado de sus afiliados. Y hemos, por supuesto, tomado todos los reclamos provinciales. Y al gobierno de la provincia, que nos escuche y nos convoque a paritario. Muy amable, muchas gracias. Impecable Lescai, cómo ha llegado a nuestros estudios. Quedamos a la entera disposición. Muchísimas gracias a ustedes.